¿Qué tal amigos? Noticia bomba de Diego Arrabal y es que por lo visto, según comentó en uno de sus últimos directos, por lo visto los colaboradores de Sálvame no van a dejar de trabajar en Mediaset, sí que es cierto que ya no con la fábrica de la tele y que incluso podrían retomar el nombre de Sálvame en un futuro. Yo esto la verdad lo comento, lo vamos a hablar, pero realmente me parece muy rocambolesco, es verdad que no está yendo bien la serie de Lidia Vos. Es verdad que lo de Sandra Barneda, sinceramente, yo creo que cambiar, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es decir, cambiar el tipo de público que le gusta la polémica en su mayoría, acostumbrados a un tipo de perfil de personaje, de show, y poner otro distinto, un ya son las 8, que ya sabéis que iba muy flojo, o incluso tenéis el de Sosso Lejónica de ahora de Antena 3, que tampoco está para tirar cohetes, realmente lo veo complicado, lo veo complicado que funcione. Ya cuando venga Ana Rosa, veremos, ¿vale? Porque parece ser que Ana Rosa va a salvar el mundo, pero, ¿vale? Ana Rosa gustará más que tal que cual, y es verdad que a lo mejor pues llega al milloncito, millón cien mil, pero que tampoco va a arrasar, o sea, yo casi estoy completamente seguro que tampoco va a arrasar, es decir, que vamos a ver lo que pasa, y yo después de tantos movimientos, esto de Jorge Javier, que no va a presentar el gran hermano VIP y tal, yo dudo mucho que vayan a volver a contar con todos los colaboradores, ni que vayan a entrar en ningún reality, o sea, yo no cuento con ninguno, la verdad. Quizás, si es verdad que he comentado en alguna ocasión, oye, si Kiko Matamoro es verdad que ha colaborado en la Isla de las Tentaciones, en Viva la Vida, Terelu, Carmen Borrego, que son las Campos, un poco ahí como que se pueden salvar un poquito, pero realmente, realmente digo, salvarse no para mí, sino para la audiencia, que yo creo que no son, en fin, han defendido a Rocío Carrasco, verdad, las Campos, pero bueno, sabemos que son, digamos que ellas no han sido chaqueteras, ellas siempre han sido pro Carrasco, ¿no? Con lo cual ahí chaqueteras no han sido, y es verdad que me cuesta ver a las Campos, el clan Campos fuera de Telecinco, ¿no? Pero esa es mi visión personal. Mi gente, vamos a los hechos, ¿vale? A ver qué ha comentado Diego Arrabal. Sal a la luz, tremenda bomba de Telecinco. Todos los colaboradores de Sálvame seguirán trabajando en la cadena, ¿vale? Bueno, Diego Arrabal confirmó que la mayoría de los colaboradores del programa de la fábrica de la tele continuarán en Telecinco. Parece que la cancelación de Sálvame no significa que los rostros más conocidos del programa desaparezcan. Ya se dio a conocer que sus ocho colaboradores, ya lo estuvimos comentando hace varios días, más reconocidos, trabajarán en un formato que se emitirá en Netflix y que será de tipo docu-reality, muy parecido a las Campos. Kiko Matamoro, Kiko Hernández, Belén Esteban, Lidia Lozano, Víctor Sandoval, María Patiño y Chelo García Cortés se grabarán viajando por América para asistir a otros formatos similares a lo que fue Sálvame, ¿vale? Primer punto, aquí nos paramos. Yo he... O sea, esto ya lo hemos comentado, lo he comentado en otro vídeo, lo dejo aquí también dicho. Me parece que si eso no ha funcionado, o digamos que Sálvame ya no estaba funcionando como venía funcionando hace tres años con 18, 17, 19% cuota de pantalla y no venía funcionando igual, ¿vale? Me podéis poner en comentar, Enrique, pues ahora están teniendo un 14, un 13, muchos días llevan al 15. Si esto es por el morbo este de que termina, pero ya está, ¿vale? Recordar que en el último año, el 12, el 11, el 12, el 11 y el 13 un día bueno, ¿vale? Entonces no me digáis que está yendo bien. Dicho esto, yo creo que un formato que estaba abierto al público y la gente no pinchaba todo lo que ellos quisieran de forma privada en, digamos, en Netflix, que hay que pagarlo, que hay que estar abonado, pues aún menos, ¿no? Os recuerdo también que esa hora de mi Teleplus que emiten, la cuarta hora de Sálvame, que coincide con 25 palabras, no se han suscrito muchas más personas por ver Sálvame. O sea que realmente fue un fiasco, sí, quisieron ponerlo ahí, una horita más, tal y cual, pero realmente no ha funcionado muy bien. Con lo cual, es que ya os digo, lo que no funciona en lo público es gratis, va a funcionar en lo privado, me cuesta verlo. Y ya luego, el formato que se ha pensado, ir por otros países, programas parecidos, ¿para qué? Eso te puede durar un capítulo por aquí, una tarde por allí, pero me imagino que un programa parecido a Sálvame en Argentina, que por ejemplo estaban hablando, pues bueno, a ellos la proposición les puede parecer bien, sí, venirse un día, echamos aquí la tarde y tal y cual, pero eso lo pueden hacer un día, porque el programa argentino, si se dedica a hablar del cotilleo y del salseo, me imagino que un día estará bien. Al siguiente dirán, no, no, es que tenemos que hablar de los famosos de aquí de Argentina, y un día ha estado bien, pero dos no. Entonces sí, por mucho que viajen a los países de Latinoamérica y tal, una vez que visiten los 20 o 25 programas parecidos, que haya, ya está, se acabó, ¿no? O cómo va, no sé, no lo entiendo muy bien. Bueno, el paparazzi también reveló que puede que alguno de estos nombres, especialmente dos, no firmen el contrato, pues no estarían de acuerdo con el valor que se les pagarán. Yo ya digo que es que incluso económicamente, transportar ocho personas con un alto coste, porque realmente tienen un caché alto, todos los que se han mencionado aquí, más las personas que van acompañándolo, asesores, guionistas, reporteros, cámaras, en fin, veo yo que, y viajes, estancia, comida, dieta, no lo veo. Sinceramente no lo veo, no lo veo por ningún sitio. Económicamente no lo veo. Bueno, el periodista también comentó que Telecinco les permitió usar el nombre Sálvame en este nuevo formato. Incluso la cuenta de Algo Pasa TV ya confirmó la noticia y reveló que los colaboradores irían a destino como México y Miami. Yo, sinceramente, lo del nombre de Sálvame y que vuelvan a estar, entonces no acaba Sálvame, ¿no? No entiendo nada. Hoy el paparazzi también reveló por ayer que el resto de los colaboradores no abandonarán la cadena y seguirán trabajando ahí para no, pero no para la fábrica de la tele. A ver, yo siempre he dicho lo mismo, que es verdad que hay dos o tres que se pueden salvar, no que para mí sean salvables, sino que se pueden salvar porque ya han estado en viva la vida y digamos que es una recolocación, bueno, de Kiko Matamoro y Terelu, por ejemplo, en fiestas. Yo creo que nadie se echaría la mano a la cabeza ni dejaría de ver fiestas porque vaya Kiko Matamoro, porque Kiko Matamoro cuando ha estado en viva la vida no hace como en Sálvame, de ponerse de pie, de gritar. No, no, no. Un día iría a Macoque, un día iría a Kiko Matamoro y yo creo que se podría hacer. Y con Terelu, pues lo mismo. Que ya luego haya otros salvables como Gemma López, bueno, eso ya lo hacía Antonio Montero, eso ya lo hemos comentado, ya esa cuestión de ello, yo creo que incluso ya en mediodía, en cualquiera de estos programas, mejor que lo que algunos que tienen allí, creo que podrían estar perfectamente, ¿no? Bueno, según el periodista, puede que haya una o dos bajas porque quizás alguno acepte trabajar en otra cadena, pero hoy por hoy todos los colaboradores que trabajaron en Sálvame, si quieren, tienen la posibilidad de quedarse trabajando para Telecinco. Golpe encima de la mesa, cambio brusco de último, segundo, reveló el youtuber. Me cuesta creerlo, me cuesta creer que ahora que hay un proyecto que, insisto, por muy mal que vaya lo de Sandra Barneda, se le va del tiempo a ver en verano, no creo que vaya mucho peor que el programa de verano del año pasado, que además se llamaba así, si no recuerdo mal, con lo cual salvaba un poco los muebles en el verano, creo que lo de Sandra Barneda, pues bueno, salvará un poco los muebles, tendrá los 900.000 espectadores, que en verano está bastante bien, ¿vale? O algún día el milloncito, pero luego cuando vengan a Rosa, yo me imagino, me imagino que con que tenga la misma audiencia que venía teniendo, Sálvame, que hombre, creo que por muy mal que le vaya, al menos mantendrá ese 12-13%, yo creo que sí, ¿no? Entonces, dudo mucho que vuelvan a poner, o sea, que hagan lo mismo y vuelvan a poner Sálvame, ¿no? Bueno, aquí tenéis algo pasa TV, pero bueno, aquí lo que explica es los viajes que tienen que hacer, cómo va a ser el nuevo formato de Sálvame en Netflix, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que ha dicho Diego Arrabal, y bueno, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, yo me he quedado un poco flipando con la noticia, insisto, me cuesta creerla, no porque la de Diego Arrabal, sino que me cuesta creerla porque volver a hacer Sálvame con el mismo nombre, con los mismos colaboradores, o incluso que puedan entrar en Gran Hermano VIP, como se está hablando también en otro sitio, la verdad que me cuesta, porque entonces estamos en lo mismo, entonces no habríamos cambiado nada y me costaría creerlo. No sé vosotros qué pensáis, dejadme en un comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. Un saludo.